¿Qué tal? ¿Cómo están Cabeza Enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Antes de empezar con el noticiero, les tengo que decir que si te quieres ganar un Xbox Series X O un Playstation 5 o muchísimos otros regalos, ve este cortito ¿Cómo están Cabeza Enchufe, Cabeza Snepe y miembro de la comunidad de YouTube en general? Bienvenidos, hoy les quiero pedir su ayuda, por favor, necesito su ayuda Tengo una oportunidad muy grande que es conseguir un deal con Facebook Gaming La verdad estoy muy emocionado, voy a hacer mis pruebas y creo que lo puedo lograr Creo que puedo tener un buen deal y eso me ayudaría muchísimo Como saben, tengo varios proyectos en mi vida ahorita, tengo el proyecto de Casame con Maura Quizás queremos vivir en otro país, etc. Y la verdad, me ayudaría muchísimo tener este deal y aparte crearía contenido para ustedes muy, muy seguido Pero como sé que también queden algo a cambio, les voy a dar unos regalazos Miren, los streams van a durar dos horas cada uno Voy a hacer uno el jueves 22 y otro el viernes 23, ¿ok? Los dos van a ser de 7 a 9 de la noche para que estés pendiente y te puedas meter Lo que vas a tener a cambio, aparte de hermosos comentarios en stream Y aparte de que voy a estar jugando con Santi y puedes divertirte bastante Cada 10 minutos va a haber premios Ya sea sortear 10 segundos de la familia Wefere, o sea, desde Wefere Juegos hasta Wefere News O tarjetas de regalo de Google Play, Amazon, Xbox, Playstation, copias de Minecraft y muchas otras cosas más Recuerda, cada 10 minutos, entre más viewers tengamos, mejores van a ser los premios Así que por favor, apóyanos Espero tener mínimo 500 viewers, eso me ayudaría muchísimo Y si llegamos a 2000 viewers de media, que sé que lo podemos lograr Sorteo un Xbox Series X o un Playstation 5 Y se lo mando al ganador hasta donde esté Ojalá esté en México, pero hasta donde esté Y nada más, muchas gracias por todo Sé que lo podemos lograr Consigan su Xbox Series X o su Play 5 o su Switch si lo quieren ¡Nos vemos! Pues bueno, como ya vieron ahí, se pueden llevar muchas cosas Pero ahora sí, vamos con el noticiero En primer lugar te quiero decir que todavía puedes jugar la beta del Call of Duty Cold War Pues si no lo pudiste hacer el fin de semana Se supone que iba a acabar hoy, pero va a acabar hasta el día de mañana 20 de Octubre a las 12 del mediodía O sea, no 12 AM Eso tiene que cambiar en algún momento de la vida No eso de las 12 AM y 12 PM Siempre confunde Creo que ha hecho que se pierdan más de 40 mil millones de vuelos en toda la historia Y ha hecho que pasen muchas cosas malas Pero ahorita nos está trayendo una buena noticia Que es que va a acabar hasta las 12 del mediodía del 20 de Octubre La beta del Cold War Si la quieres ver, si la quieres jugar conmigo Hoy voy a estar en stream jugándola Y después vamos a jugar un poco de monas chinas Así que cáele al stream ¿Quién seguramente le va a caer al stream o va a jugar la beta a ella misma? Es la siguiente enchufe dorado del día de hoy que nos dice lo siguiente Bueno, en realidad es el novio del enchufe dorado Pero te voy a decir qué dice Mi novia hace streams y videos muy buenos de gaming Me gustaría que la apoyaran para que pueda tener más audiencia Porque se lo merece Y pueden ir a su Twitch que es twitch.tv barra chochefin Que aquí va a salir y también va a estar en la descripción Y a su canal de YouTube que es Josephine Luna Que también va a estar aquí en la descripción Y tu novio te dice love you baby La siguiente tiene que ver con una cosa que a mí me gusta muchísimo Que es coleccionar muñequitos Y gastar muchísimo dinero en ello Y algo que no existía aquí o al menos yo no conocía Era una tienda de Bandai aquí en México Y en línea que es aún mejor porque lo puedes pedir y ya te llega Y te quitas de problemas Pero Bandai acaba de abrir su tienda en línea Y pues hay un código de descuento que te voy a dejar aquí abajo Que te da 15% de descuento en tu primera compra Y si compras más de mil pesos me parece te dan envío gratis Así que pues ¿Qué estás esperando? Cómprales a estas personas porque se quieren llevar todo tu dinero Yo ya estuve echando un ojo por ahí Y tengo esta figura que estoy viendo en este momento de Gohan Es que está impresionante Está impresionante O sea parece que está ahí real lanzando un Kamehameha Está increíble Y esta otra de Goku Cuando regresa a la sala de Majin Buu Está Super Saiyan 2 Buenísima Neta a mí me encanta coleccionar cosas ¿A ti te gusta coleccionar cosas? Espero que sí porque es hermoso Pero tienen un buen descuento y tienen una oportunidad de comprarlos Les quiero aclarar que Bandai no me pagó nada por decir esto Se lo estoy diciendo por buen pedo Ahora Xbox no dijo que va a ser exclusivo todo lo de Bethesda Pero sí lo dijo Te voy a decir por qué Dijo que no necesitan llevar juegos de Bethesda a otras plataformas Y cuando le preguntaron Oigan van a ser exclusivos Él dijo no No va a ser exclusivo Yo veo Yo no Yo no En ningún momento del contrato puse como Ah yo no quiero que llegue a otras plataformas Y yo no quiero que muchas personas puedan jugarlo Pero sí me veo En el futuro Viendo a personas jugarlo En Xbox Game Pass En el Project xCloud En cualquier plataforma De consola de videojuegos que tengamos En su PC con el Game Pass Como ya lo había dicho Etcétera Pero jamás dijo Los veo jugándolo en Nintendo En Play En lo que sea Así que no dijo Que eran exclusivos Porque no lo dijo Pero tampoco dijo Que iban a llegar Al menos en primera instancia A las otras plataformas O sea Play Nintendo Ni tampoco Siquiera en la vida Iban a llegar O sea Solamente dijeron Que iban a verlo En plataformas suyas Pero nunca dijeron Si en otras también Así que está Un poco confuso esto Puede ser que sí Puede ser que no La verdad Yo digo Que sí van a estar En Play 5 Y en Nintendo Pero nunca van a salir Al principio O sea Si sacan No sé Doom Super Mega Eternal Resurrection Va a salir El primero de enero En Xbox Y va a salir El 5 de marzo En Play O sea Yo creo que puede ser Algo así O sea Algo así Si lo veo No creo que tengan Los mismos privilegios Para nada Pero para nada Porque por algo Lo compraron Pero tampoco creo Que sean tan tontos Como para dejar Ir a todo ese mercado Solamente porque ellos Tienen muchas opciones Donde sus usuarios Pueden comprarlo Así que pues Veamos a ver Lo que va a ser Xbox La verdad Está muy padre Que hayan ampliado Su catálogo Si bien No sabemos Si son exclusivas Su catálogo De juegos Al menos Exclusivas Temporales Por así llamarlas Y pues Felicidades Ibai Es la verga O sea Ibai es muy chistoso Yo lo conocía Ya desde hace un tiempo Antes de que hiciera Como todo su boom Pero está bastante Bastante cagado Me hace reír muchísimo Y lo que más me gusta Que hace es cuando narra Y ahorita está narrando El Worlds De LOL Por si tú no lo sabes Y pues la verdad Se pone bastante bueno Aunque no te guste LOL Te juro que te diviertes Viendo tanto la narración De Ibai Como los partidos De los equipos La verdad Se rifan bastante Pero bueno Ibai está narrando El Worlds Y la verdad Se está refando muchísimo Y apenas subió Una recopilación De las jugadas Como más importantes Del partido Que acaba de pasar Y le quedó de huevos O sea Neta Se ve clarísimo El talento Y también se ve Clarísima la sinergia Que tiene con su amigo Ander Ander O sea son amigos Desde que van Creo que en la secundaria Y hacen videos juntos Y lo que sea Entonces Se nota clarísimo Como se llevan también Así que Pues nada Les dejo esta recomendación De video La verdad es que está aquí abajo Te dejo la recomendación Para que lo veas Y para que veas El Worlds en general La verdad Ibai es un genio Y pues nada Hay que premiárselo así Y por último Tenemos que Among Us Está siendo derrotado Este tipo de cosas De que está siendo derrotado Y todo eso Se me hace como súper Ambiguo Porque según Que está siendo derrotado Porque Fantasma Fobia O esa cosa Es que Saben que Hay un juego Que se llama Fantasmagoria Y siempre lo confundo Con este Pero este se llama Fantasmofobia Fasmofobia Ni siquiera fantasma Fasmofobia Fasmofobia Y ustedes me han dicho Que lo juguemos mucho Les diré algo El martes En stream Que les parece Si lo jugamos Este Hacemos un stream De medio Jugamos Fasmofobia Y otros juegos Que me dijeron Que jugara Como Jeff the Killer Y el de Slenderman Etcétera Entonces Fasmofobia Ahorita es el juego Más vendido de Steam Es el más popular Entre comillas Cuesta 100 pesos Más que Among Us Así que También tiene que vender 3 copias menos Para estar al mismo nivel Que él Así que No sé Puede ser que sea Más popular Puede que no Pero Among Us Tiene bastantes Seguidores todavía Bastantes jugadores Ahorita en Twitch Tiene 328 mil Usuarios En picos Diarios Así que Son bastantes Usuarios La verdad Más para un juego Indie Yo creo que Among Us Poco a poco Va a morir un poquito Por así decirlo Va a caer un poco Su auge Pero cuando llegue Among Us 2 Por así decirlo O sea Las actualizaciones Que prometían Para el segundo Among Us Creo que ahí Va a resurgir De las cenizas Como el Fenix Cabroncísimo Y va a llegar O sea Va a llegar de nuevo Al top Pero por el momento Fasmofobia está hasta arriba Así que felicidades Y vamos a jugarlo Para ver que tal está Ustedes me están haciendo Gastar mucho dinero Pero lo hago Porque los amo Estas personas Seguramente no se espantan En Fasmofobia Porque son unos otakus Como yo Y nos dicen lo siguiente Hola Somos los Anitakus Y deseamos que se nos unan Y ayuden a crecer Esta comunidad de anime Y videojuegos Son bienvenidos La meta es de mil Por favor Vayan a apoyar A los Anitakus Que ya estuvieron por aquí Una vez Entonces ya están pasando Su segundo 10 segundos Es que si funciona O es que no les funcionó Nada Y quieren ver Si nada más Fue mala suerte Pero por favor Vayan a seguir Los Anitakus Está aquí Su Discord En la descripción La verdad es que yo estoy En el Discord Y está bastante chistoso Y está bastante entendido Por favor vayan a verlos Y nada más Pero bueno Me chupes Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que se hayan Entretenido Y se hayan informado La verdad es que no había Ninguna noticia Tan, 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 tan Tan contundente Tan interesante Pero en el siguiente Noticiero te prometo Algo bueno Ve mis streams Por favor Me ayudarías muchísimo Ve en especial Los que son El jueves y el viernes De esta semana Porque son mis pruebas Y si voy a estar Regalando cada 10 minutos Cosas Y si nos va muy bien Pues vamos a estar Rifando un Xbox Series X O un Play 5 La verdad estoy muy feliz Estoy bastante, bastante, bastante Feliz por todo lo que está pasando Y espero que me puedan apoyar Yo sé que somos un chingo Y en los videos Nos vemos hasta 15 Y si no nos va también Quizás Red Phone Play 4 Y un Xbox One O un Series S O no sé Ahí vemos que hacemos Pero por favor Apóyenme Sé que lo podemos lograr Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!